Me pasé toda la noche Me puse a hacerle a tu pecho con mis manos un collar Con el ruido de las olas y la espuma blanca, blanca Más y más me hacía llorar Me acordaba de la iglesia y cuando el cura me dijo Con los casos sin collar Collar, collar, collar de caracoles El que hice con mis manos allá en Mazatrán Para quedar unidos en amores Adentro de la iglesia y enfrente del altar Con el ruido de las olas y la espuma blanca, blanca Más y más me hacía llorar Me acordaba de la iglesia y cuando el cura me dijo No los caso sin collar Collar, collar, collar de caracoles El que hice con mis manos allá en Mazatrán Para quedar unidos en amores Adentro de la iglesia y enfrente del altar